Entrevista completa para Verónica Castro a sus 71 años, muestran cómo el maquillista de las estrellas maquilla a Verónica Castro en este momento especial, sin filtros y sin censura. Aquí te mostramos el video real de Verónica Castro, pues comentan, esta es mi verdad. Después de todos los filtros que ha usado Verónica Castro, te revelamos la verdad. Cara real de Verónica Castro sin filtro y sin maquillaje, confirman la verdad. Te presentamos ahora el último video que ha surgido de la gran estrella, la reina de las telenovelas Verónica Castro, quien comparte un video con su maquillista de las estrellas. Ahora, comentan que Verónica usó demasiados filtros, y aquí te revelamos el video sin censura y sin filtros. Ahora Verónica a sus 71 años se ve totalmente distinta, y aquí te revelamos en estas fotografías. La mamá de Cristian Castro ha estado en los dimes y diretes después de su relación con Yolanda Andrade, en la cual también estaba negándolo, pero ahora comentan que Verónica sí se encuentra bien y quiere regresar de nuevo a la televisión. Sin embargo, el público se sorprendió cuando se dio cuenta de estos videos sin filtro en donde Verónica se ve totalmente real. Por favor pon atención a lo que dice Verónica Castro, revela la verdad y dice Volví a nacer, me siento nueva y quiero decirle a mi público que regresaré a las telenovelas para dar mi mejor cara y estar siempre con ustedes, comentó Verónica Castro. Un periodista en la calle, de esas que hace de nota, me dice Pero sería muy bueno que tú, Moria y Susana, ¿por qué están solas? Sería bueno que se juntaran que por lo menos salieran a la calle y hicieran despelote a la calle. Pero nosotras queríamos estar solas, por eso se juntaran que por lo menos salieran a la calle y hicieran despelote a la calle. Digo, si no aparece, yo voy a hacerlo como mi abuelita, mi vida Verónica dice Tú tienes que, cuando llegue tu príncipe azul, va a venir por ti a la casa, va a venir por ti, te va a llevar en ese caballo precioso. Un periodista en la calle, de esas que hace de nota, me dice Pero sería muy bueno que tú, Moria y Susana, ¿por qué están solas? Sería bueno que se juntaran que por lo menos salieran a la calle y hicieran despelote a la calle. Pero nosotras queríamos estar solas, por eso se juntaran que por lo menos salieran a la calle y hicieran despelote a la calle. Digo, si no aparece, yo voy a hacerlo como mi abuelita, mi vida Verónica dice Tú tienes que, cuando llegue tu príncipe azul, va a venir por ti a la casa, va a venir por ti, te va a llevar en ese caballo. Así fue como Verónica Castro se habría presentado y había negado su relación con Yolanda Andrade, quien dicen, lo había pasado. Con lágrimas se dio a conocer la verdad. ¿Qué fue lo que le pasó a Verónica Castro y por qué no muestran las pruebas suficientes que delatarían la verdad? No me siento bien, esto ha sido complicado. Con lágrimas en los ojos, así confirmaron la noticia y se dieron cuenta de que Verónica Castro no estaba bien. Volví a nacer, me siento una mujer nueva y renovada. Ya no quiero saber lo que haga mi hijo Cristian. Yo seguiré la vida y seguiré dando lo mejor de mí. Fueron las últimas palabras de Verónica Castro. Es importante que si te gustan nuestros videos, te suscribas ahora para que no te pierdas. Dale manita arriba y recuerda compartir. Tenemos todavía la mejor información de espectáculos solo en tu canal de Todo con Lili. Y déjanos tus comentarios acerca sobre lo que opinas del último video de Verónica Castro, el cual está causando controversia, sin filtros. Y ahora, comentamos la verdad. Me siento tan bien, comentó, que quiero regresar a las telenovelas y darle lo mejor a mi público de México y lo que ellos se merecen. Confirma en el último momento ahora, mientras te suscribes y nos dejas tus comentarios. Recuerda, es totalmente gratis y podrás ver todos nuestros videos en el canal. ¡Gracias!